La luz Todo está tranquilo por aquí Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos que el amor existe Todo está real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo está real Pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos que el amor existe Todo está real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo está real Todo está real Pero nada es normal Todo está real Todo está real Todo está real Todo está real